Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Viroc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Ronhacking, bienvenidos a una noticia bastante interesante que he visto hace poquito y que creo que tenéis que saber todos para que vuestro teléfono pete a contenido de Pokémon y a contenido de videojuegos. Ya sabéis que en este canal le damos mucha caña a nuevas noticias, tanto propias de videojuegos de Pokémon como de otras personas para darle a conocer y creo que es un momento interesante conocer a una de las personas que ha traducido uno de los juegos más esperados por toda la comunidad. Ya sabéis que si no queréis perderos nada, queréis tener todos los juegos de Pokémon actualizados, queréis aprovechar y tener nuevos lanzamientos, no olvides suscribirte, que hay mucha gente que ve los vídeos que no se suscribe, pues no olvides suscribirte por aquí y darle un buen like a los vídeos, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a ver una traducción completa de un juego finalizado, esta vez no se trata de ninguna beta, no se trata de ningún tráiler anunciando una fecha próxima de una beta, se trata de un tráiler que anuncia una descarga oficial completa, ¿ok? De un videojuego bastante largo y que realmente está bastante relacionado con el tema de Pokémon Red Chapter. Sabéis que el equipo de traducción de Yuri tradujo en su día Pokémon Red Chapter con todas las mecánicas que contenía ese juego, ya que era una representación fiel del manga de Pokémon hecha videojuego. Lo que pasa es que el creador, bueno que tenéis el post oficial del videojuego en la descripción, pues obviamente quiso rehacer, ya que sus conocimientos habían mejorado mucho, rehacer toda la base y la infraestructura del videojuego para adaptarlo al nuevo estilo. Aquí hablamos de estilo gráfico, ¿vale? Hablamos de estilo gráfico, de mecánicas, de un montón de cosas muy interesantes, como que los personajes cuando hablen muestras y expresiones, nuevas bandas sonoras, nuevos eventos y una historia en canto que representa muy fielmente el tema del manga Pokémon. En esta ocasión vamos a reaccionar al talele que acaba de traer una traductora, ¿vale? Que dejó por supuesto sus redes sociales, que me gustaría que fueses allí a darle muchísimo cariño, suscribirse a su canal, ya que ella ha sido la que se ha encargado de traducir este juego. No tengo nada que ver, yo simplemente le doy un poquito de espacio como escaparate. Y creo que todo el mundo puede descargar ese juego para sus teléfonos móviles. En el caso de que realmente no sepáis descargar el juego y ponerlo en vuestros teléfonos, aunque aquí se ha enseñado muchas veces, pues si queréis me lo dejáis en los comentarios y hago un vídeo pues enseñando a descargar juegos de internet de Pokémon y a ponerlo aquí, ¿vale? Dicho esto, vamos a reaccionar al trailer oficial del lanzamiento del proyecto, me parece muy interesante el juego. Y ya os digo, vais a flipar. Vais a flipar, ¿vale? Este es el trailer oficial, vamos a echarle un vistacito. Advertencia. Ok, aquí, bueno, vamos a parar esto. Aquí tenemos el creador de la traducción en el que le muestran los permisos, ¿vale? Dice, este hack fue creado por el nombre del creador y fue traducido por ella. No, bueno, aquí hace hincapié para que la gente no piense que el juego es de su propiedad, el que le ha traducido ella. En plan, ella es la traductora, no la creadora, ¿vale? Está prohibida su venta o compartilo con links monetizados. Ya sabéis, los típicos AdFly, los típicos Linkbooks, los típicos links que te llevas a publicidad. Y eso pues está completamente prohibido. Si quieres jugarlo, pues vas, lo descargas y listo. No hay ningún tipo de monetización por ningún lado, ¿vale? Revive el manga como nunca antes. Fijaos, ¿vale? Vamos a ir parándolo y vamos a ir comentándolo. Esto es muy interesante. A la izquierda pone el evento del manga en el que Red le explica cómo capturar a los Pokémon. Primero tienes que debilitarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí te muestra el evento en el que le dice Red. Como veis, el estilo es completamente Nintendo DS. Le dice a la niña, primero tienes que debilitarle, tal y cual. O sea, creo que es una representación perfecta de lo que es el manga, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Fijaos las expresiones de los personajes. Fijaos el evento en el que Bill se ha mezclado genéticamente con un Pokémon. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Bueno, cuando controló el fantasma... ¡Qué guapo está esto, tío! ¡Qué guapo, bro! ¡Increíble! ¡Qué pasada! El juego está plagado de eventos nuevos que no se representaron en... O sea, el juego tiene todos los eventos del manga. Por ejemplo, ya sabéis que hay videojuegos como, por ejemplo, Ash Grey, que representa el anime. Pues aquí representa el manga, pero con nuevos eventos todavía, ¿vale? Es decir, están todos los del manga, todos los capítulos del manga de la región de Kanto. Todos. Y aparte también incluye nuevos eventos como los de Isla Naranja. Y yo creo que eso es fundamental para tener una experiencia enriquecedora. Y que, por supuesto, te reviente el teléfono a contenido. Porque el juego es larguísimo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada, tío! Y la traducción es bastante buena, ¿eh? O sea, vemos las tildes correctamente, vemos la traducción correcta, ¿eh? Pokémon clonado esto, que guapo. ¡Qué guapo, tío! ¡Hola, hola! Pokémon especiales. Esto no sé si es del manga o de un evento, ¿eh? Bueno, también hablamos de que el aspecto gráfico del juego, ¿vale? ¡Qué guapo! Un Pokémon extinto. Esto creo que eran versiones... Esto eran versiones descartadas de Pokémon. ¿Puede ser? Puede ser versiones descartadas de Pokémon, pero si os fijáis, por ejemplo, los campos de batalla, los textos de combate, todo está en perfecto... Bueno, está traducido perfectamente. Y los gráficos son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué bien hecho está el juego, tío! ¡Qué bien hecho está el juego! Nuevos personajes. Claro, aquí los personajes se llaman Blue, Red, Green, Yellow... Y aquí nuevos personajes que supongo que enriquecen más en las experiencias del anime y del manga. Porque está Pink, está Grey... Está Green, ¿no? Este será Green, ¿no? ¡Brown! ¡Qué guapo, tío! Aquí van a aparecer los clásicos, ¿no? ¡Hostia, está Ash! O sea, hay como mezclas de universos, ¿no? O algo así. Claro, son dos regiones completas, no es solo Canto. Como dije antes, también estaban las Islas Naranjas, con todos los eventos de que contiene la Isla Naranja, ¿vale? Conquista Canto, todos los eventos de Canto, todos. Y la Isla Naranjas, tío. ¡Qué pasada! ¡Guau, mira! ¡Está Drake! ¡Qué pasada, tío! Es verdad que la traducción es español-latino, ¿vale? Porque la ha hecho una persona latinoamericana. Pero que realmente, os digo la verdad, se entiende perfectamente, ¿vale? Se entiende perfectamente. Y creo que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de interpelar y de entender la historia completamente. Yo empecé a jugármela hace poquito y yo no tengo ningún solo problema. Estoy entendiendo todo perfectamente. Y creo que mi compañero de viaje también, mi colega Xamane, también está disfrutando muchísimo de la aventura. Así que ya sabéis, chavales, si queréis descargar este tipo de videojuegos, no voy a poner el link yo directamente, voy a poner el canal de la traducción. Porque en ese canal, en ese video en el que estamos reaccionando, automáticamente pues se redirige a la descarga. Y creo que es fundamental que apoyéis bien a la creadora. Y ya os digo, chavales, este tipo de proyectos que, por ejemplo, ese video tiene 6.000 visitas. Pues creo yo que mucha más gente se merece conocer que un juego tan largo, tan completo, con tantísimo contenido. Y realmente, os digo en serio, tan salido de tono para ser Pokémon. Porque al menos hay cosas extremadamente violentas, como que cortan por la mitad un árbol o algo así. Está todo súper reflejado aquí. Y creo que la obra de este creador y de esta traductora merece ser muy conocido. Así que familia, ya sabéis, video en la descripción. Dejar un buen like en este video. Dejar una suscripción si queréis seguir atentos y constantemente ver contenido nuevo de Ron Hacking. Y nos vemos prontito, ¿vale familia? ¡Chao! ¡Chao!